Hola a todos y bienvenidos a TysonTV, vamos de oficial, estamos en DukerKey, nos toca resistir a estos bastardos que van a atacarnos aquí, el sector de alfa, bueno de hecho es más, lo están tomando ya el sector de alfa, soy de lo oficial así que a mi me toca lanzar mierda Bastards, I'm loading Help me, help me I'm going to take you Station, can you hear me? Drive some death on these fuckers I'm going to take you 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 va a haber sacado la pistola bueno este va a regruparse la Thompson seria mucho mejor pero bueno vale vamos a parir de la zona de la zona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos a tocar! Con los que están en este encima han matado a todos los que intentaron salir Nuestra última esperanza de vivir es este sabal Y tiene que llegar a la playa Va a llegar a algunas penas, pero ya no No deje en su cara que está, jodido, así ¡Hey! ¡Vamos un radio aquí! ¡Vamos! Station, este es el Departamento de la Comunidad de la Comunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez tiene radio... ¡Estamos en la mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cover me, I need to relive! ¡Let's keep as good as we get! ¡Am at it! ¡Station, this is Section Commander! ¡We need an artillery barrage on this target! ¡Over! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Que se viene por aquí! ¡Jesús! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Como! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El susto que se ha pillado el compañero de equipo Me ha tatado el compi de equipo El susto que se ha pillado Bueno, creo que ya podemos pillar un Atomic Gun Con cargador extendido ¡ remarketita! Hemos cerrado el punto Hey, I need a radio over here Station is back to fire We need an artillery barrage on this target Over Station, come in Can you sink a typhoon in this position? Over Cover me, you bastards! I'm loading! Station, got a target for the RAF lads Nice, we've got a bummer coming out, right? Run! Run, you spoineless jerrywankers! You're coming to us! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wastard! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esa artillería? Madre mía Me ha matado a un dos pancillo dentro de la pared Madre mía, sí que hay que aguantar para hoy recuperarlo Mierda Muerto, en acción, en combate He dado la vida por la patria Bueno, ¿a qué le vamos a hacer? Así es la vida Nunca mejor dicho, así es la vida Mira, granadas, puedo ponerme ahora una Si el comandante ha muerto, se han quedado sin fuego de apoyo Yo creo que le he ido una buena matanza con las coberturas 87 bajas enemigas Entre ataques de artillería, aviones, bombardeos Que he tirado ahí Virgen Santísima, 87 kills La has disparado al aire Socio, buena puntería A la cuarta me la he vencido Madre mía Madre mía Y las siguientes son los últimos Un buen esfuerzo además, ¿eh? O sea que... Ojo Vea, que alguien se reagrupe y pide a los refuerzos Te está haciendo Pepe Escobar Pepe Escobar Pepe Escobar Va a caer un bombardero Espero que no le caiga a este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí en el mío! ¡Loading! ¡Loading! Esto se va a poner feo. Pero bueno, a veces la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, me la llevo una buena conigra. Puta, el tiraco que me ha metido. Queda un minuto. Hay que resistir un maldito minuto. Tengo aquí al francotirador a mi derecha. ¡Dios! Y un alemán por la derecha que me ha ventilado. ¡Dios! ¿Y este no has alterado que viene por la derecha? ¡Socio! ¡A tu derecha! ¡Mira a tu derecha, socio! Bueno, por lo menos quedan 30 segundos para la victoria. Esta gente está mirando aquí. Esta está mirando a la derecha. Bien. Esta vez lo conseguimos. Dando la vida por la madre patria. Pero lo hemos conseguido. 103 enemigos muertos. Madre mía. ¡Hostia puta! ¡Se mami ni mi chao! 103 enemigos muertos, señores. ¡Defensa fallida! ¡A falta de 10 segundos! ¿Qué dices? ¡A falta de 10 segundos han perdido la playa! ¡No me lo puedo! En fin, ya sabéis darle al like es gratis y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!